Audiencia con el Presidente Escríbanos a Rosendo Taracena sin número, local 97, Plaza Pugambilia, Tabasco 2000 O llame al 315-2223 Audiencia con el Presidente 6 con 34 minutos, José del Carmen Serino Jerónimo Trajo una carta firmada por varios habitantes de la ranchería Buenavista, Río Nuevo Primera sección, kilómetro 6.5, sector Colonia Libertad Y solicitan al alcalde su atención a su sector con sus calles principales y andadores Que por mucho tiempo han estado en muy malas condiciones Tienen más de cinco años que no reciben un mínimo de mantenimiento Desde el 6 de febrero hicieron la solicitud para que se les atendiera Pero hasta el momento no han tenido respuesta Que han hablado con otras personas, de hecho que han entregado fotografías Aquí me anexan escritos y nos anexan también fotos de la situación Y si se ve esto en una situación deplorable, inundado, en malas condiciones los caminos Y bueno pues piden que el ayuntamiento intervenga Se trata de mejorar todo el municipio, no nada más a una comunidad o fraccionamiento colonial Y en eso estamos en el esfuerzo permanente, ahí con la ayuda, insisto, de los reidores Por ejemplo el regidor Melvin trabaja mucho esa zona Hoy precisamente platicamos de Buenavista Primera Y ahí vamos, ahí estamos trabajando un tema a ver si se nos da Julio César Gómez Estrada pregunta al presidente municipal ¿Qué pasa con la colonia Francisco Villa? Las calles no están pavimentadas, hay aproximadamente 10 mil habitantes Los niños cuando van a la escuela todos se enlodan los zapatos Es urgente que tomen cartas en la escuela Que trajo Rosa Marina González Lara, se identifica, viene con firmas de muchísimos ciudadanos Habitantes ¿De dónde? De la calle Laguna de Mecuacán De la colonia La Manga 3 Ok Y bueno pues suplican, se manda a arreglar el drenaje y la calle Porque con las lluvias se inundan de aguas negras O sea aquí es todavía peor porque no es agua de lluvia No, claro Son aguas negras Trae muchas enfermedades para los niños Así que estas personas esperan intervengan Si hermano, mira ahí te comento rapidito De esto, digo ya hicimos, estamos ahí terminando de salir del programa de este desasolo y limpieza De la red y de los cárcamos y todo eso Hemos ido reparando algunos hundimientos que hay ahí en la zona En la manga, en las tres mangas y en las gaviotas Pero necesitamos reparar como 5 o 6 hundimientos que son muy grandes O sea que hay que reparar tramos completos de tubería de Manuel Ahí necesitamos 5 millones de pesos y lo vamos a hacer En eso estoy Estoy viendo de dónde voy a agarrar el dinero Voy a ver si les quito el sueldo a los regidores Y con eso me puede dar Estaría bueno ¿no? Por 5 meses Creo que ellos no se opondrían O sea por 5 meses sería el 10% de lo que necesito No creo que ganan mucho los regidores Sofía González González de la ranchilla Pablo L. Cidar pide al presidente municipal Y al secretario del ayuntamiento Le conceda, si al secretario estaría dispuesto Ahí está Y eso me sonó a reto Ya eso me sonó a reto Bueno Sofía González González de la ranchería Pablo L. Cidar Pide al alcalde Le concedo una audiencia para exponerle las diversas problemáticas que tienen Como escritura del terreno de la escuela primaria Les piden un registro catastral para que puedan iniciar estos trámites Dejan un número telefónico y piden la audiencia Miren Manuel, que bueno que Lees este De doña Sofía De lo de la escuela Mira Ya Incluso ya traté el tema con don Arturo Núñez Jiménez Hace poco A través del cabildo Ya le dimos Certeza jurídica A 3 escuelas fueron Y creo que a 2 o 3 centros de salud Bueno entonces Ahí acordé con los regidores Les propuse De que Regularicemos todas las escuelas primarias De aquí del municipio del centro Que son alrededor de 350, 400 escuelas Si no mal Tengo el dato Pero las que sean El total de las escuelas primarias Las vamos a regularizar Porque ahora Para que puedan conseguir algún recurso las escuelas Necesitan demostrar la propiedad Del terreno Entonces nosotros lo vamos a hacer Desde luego como tiene que ver con el gobierno del estado Ya se lo propuse a don Arturo Núñez Jiménez Como a los 2 o 3 días que lo acordé con los regidores Este Que me apoyaran ahí en este esfuerzo Lo platiqué con don Arturo Don Arturo le pareció muy bien Y vamos a tratar Vamos a tratar de poderlo lograr De aquí a que termine el año Para ver Digo Lleva su trámite ahí Escriturar un terreno Pero si no bueno Lo terminaríamos el otro año Pero que lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Y aquí va esto también De doña Sofía Ángel Salvador Priego González Angélica Villegas García Son personas invidentes Se encuentran aquí en BT Solicitan una audiencia Para plantearte un proyecto Para trabajar con invidentes En la biblioteca del recreativo De la colonia Tasta Creo que interesante Y es también fundamental Vincular a todas estas personas Que tienen algún tipo de problema Si desde luego Que puedan pues servir Si claro Y sentirse útiles Si desde luego Estoy de acuerdo con ti Gerardo Martínez Cruz Denuncia que en el fraccionamiento El Palmar de Villaplayas del Rosario Tienen tres meses sin agua Solo les llega la primera calle Y como ellos están en una subida No les llega el agua Pide que manden una comisión mixta Para verificar la problemática Gastan mucho dinero Comprando garrafones De agua De a diez pesos Claro Es lo que hablábamos De lo del agua Mira El problema que tenemos Aquí en la ciudad de Villahermosa Es en las zonas altas De la ciudad Por eso No sé si has pasado Ahí por el paseo Sumacinta Si has pasado Te habrás dado cuenta De que Se abrió Se está abriendo una zanja ¿No? Donde se está metiendo tubería Esa tubería Va hacia el Tanque elevado Pero la idea Y la traemos de acá De la planta De Carrizal La idea es que Con ello Podamos resolver El problema De abasto de agua La presión Del agua En los sectores Altos de la ciudad Estoy hablando De la zona De Atasta De Tamulté De toda esa zona De Eque Es muy grande La Guadalupe Borja Este Lo de Villalafuentes Toda esa zona Manuel Lo que necesitamos Es que pueda llegar El agua Con la presión suficiente Porque ciertamente La gente dice Que a veces llega Por la noche Aunque sea poquito Pero llega Que llega un ratito A veces por el día Eso es un problema Que no se ha resuelto Desde hace muchos años Y que Bueno lo importante Es que empecemos A buscarle solución A las cosas Pero insisto Mucho en algo Tiene que hacer Una solución Definitiva No se trata De parchar las cosas Para que el presidente Se la pase tranquila Los tres años Termine sus tres años Y bueno pues algo hice No No porque Eso ha venido Haciendo una acumulación De problemas Como es el drenaje Como es el agua De muchos años Que ahora significa Que tenemos que invertirle Muchos miles de millones De pesos Pero estamos ahí Trabajando con eso Javier Oliva De Nueva Imagen Solicita Se resuelve el problema De basura Del módulo G Del conjunto habitacional Nueva Imagen Que han convertido En un basurero El estacionamiento De este módulo Y los camiones recolectores Destruyeron el concreto De este lugar El restaurante Aquí da el nombre De un restaurante Para ocultar esto A la vista de sus clientes Colocaron una barda De malla Ya que en verdad Es un espectáculo Deprimente En perjuicio De los habitantes De la comunidad Se han convertido En guarida De pepenadores Y ha proliferado La delincuencia Dado que obstruye La visibilidad Y adicionalmente Invaden un espacio Que es el estacionamiento De alguno de los vecinos Suplican Se intervenga De inmediato En Nueva Imagen Si como no Digo ahí Manuel Tu sabes que Ya lo comentaba Ya hace un rato Este Por eso compramos Las 50 unidades Nuevas Recolectoras De basura Nosotros andamos A un promedio Emanuel De recolección De 600 toneladas Diarias De basura A veces un poquito menos A veces un poquito más De tal manera Que mensualmente Andamos arriba De las 15 mil toneladas De 16 mil toneladas Que no es sencillo Pero con estas 50 unidades Emanuel Más con 80 Que fueron Que fueron Las que Revisamos Que están En mejores condiciones Del parque vehicular Que encontramos Entonces estamos Hablando de 130 unidades Eso nos Está permitiendo A partir de que ya Se pusieron en funcionamiento Estos camiones De tener una mejor Cobertura De la ciudad De la zona Que ya veníamos Trabajando De las rutas Que ya veníamos Trabajando Que son 115 Y con eso Podemos ampliar Un poco más La cobertura Y ser más Eficiente En el servicio Lo de aquí De la imagen Es cierto Es un problema Muy complicado Porque Llega gente De fuera Emanuel Mira No solamente Hacia el interior De la zona urbana Sino en la parte Suburbana De la ciudad Tenemos una serie De depósitos De basura Clandestino Que ahí Lo que le estamos Pidiendo Vuelvo a lo mismo Que nos ayuden Los delegados Pero que también Nos ayuden Los vecinos Porque seguramente Alguien vea El que llega A tirar basura Ahí Porque lo permiten Esa es una Y la otra En muchos casos También El propio Lugareño De la comunidad El vecino De esa comunidad Lo propicia O lo hace De tal manera Que le van Van rellenando Partes bajas Con basura Entre basura Y tierra Y escombros Y cuando Cuando vienes a ver Ya avanzaron 5 o 10 metros Hacia el interior Y bueno Ahí se van posicionando Esos terrenos Entonces ¿Qué necesitamos? Que nos ayuden con eso Y en las colonias En los fraccionamientos Pasa lo mismo Emanuel Es increíble Es increíble ver Con que facilidad La gente Deja la basura En cualquier lugar Entonces así No vamos a poder Podemos tener Mil camiones Recolectores Basura Y podemos tener 5 mil trabajadores En la limpieza De la ciudad Pero mientras la gente No entienda Y ahí vuelvo a la palabra Que tiene que contribuir Con el gobierno Y con ellos mismos Pues entonces No se va a poder Vamos a estar dándole Atención O mantenimiento Como decísse Pero no vamos a resolver El problema De manera definitiva Entonces necesitamos Que nos ayuden Que hagan conciencia Que es su ciudad Que es su casa Así como Todos los días Limpiamos nuestra casa Emanuel Particular Así tenemos que limpiar La calle La banqueta Nuestro entorno Si tenemos un entorno sano Bueno pues nos estamos Ayudando nosotros mismos Y esa es la apuesta Del gobierno Y esa es la lucha 15 minutos Para las 7 de la noche Hacemos la última pausa Del programa Y regresamos a la recta final De esta edición De esta audiencia pública Con mucho gusto Audiencia con el presidente